para hablar de este tema nos acompaña óscar fábrega autor de dios ha vuelto mormones rastafaris alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas este libro tan irreverente como interesante sobre bueno pues esas otras cultos o religiones que también se han expandido y se han creado algunas incluso en la época por más bien moderna y lo publica como no con su editorial con guante blanco óscar fábrega es licenciado en humanidades amante de la filosofía también de la antropología escritor y en este caso director de la editorial guante blanco oscar qué tal muy buenas muy buenas amigos un placer estar contigo de nuevo álvaro un placer total hemos hablado de estos temas y ahora ahora toca que retomemos de nuevo con el tema de los mormones por porque es que en madrid parece ser que está causando bueno furor este este musical de the book of mormon y queremos saber antes de ir a verlo bueno pues qué se puede uno encontrar o que nos pueden contar de alguna forma no sea quiénes son quiénes son los mormones así que la primera pregunta es un poco aclaratoria cuando hablamos de mormones estamos hablando del movimiento de los santos de los últimos días de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días son cosas distintas son sinónimos o cada cada concepto de los que te he dicho tiene su particularidad a ver estamos hablando de lo mismo es un término muy genérico hablar de mormones que los engloba todos pero realmente son distintas iglesias la más extendida la más importante la que de alguna manera recoge la tradición más firme más antigua en la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días que es la iglesia oficial con sede en yuta la que todo el mundo de algún modo conoce luego está existen distintas denominaciones cristianas mormonas con unas bastante extendidas por ejemplo hay una que se llama la iglesia la iglesia de jesucristo simplemente que es la que se produjo a ver hay un momento clave en la historia de todo esto para entender un poco esta miriada de mormonismos que existen y es cuando se produjo la muerte de joseph smith del fundamento de este movimiento a la muerte de este señor el grupo se dividió en dos porque por un lado estaba la mujer la viuda de joseph smith que defendía que el líder debía ser su hijo joseph smith tercero porque joseph smith en realidad joseph smith segundo y luego están los seguidores del gran profeta mormón que fue el que no estaba de acuerdo con esto entre otras cosas también porque tampoco estaba muy de acuerdo con el con el tema de la poligamia que fue uno de los factores de esa división y que produjo esa división se produjo justo en un momento muy concreto la iglesia de del hijo de joseph smith tercero se quedó en la zona de guayomi en nueva york en el medio norte de eeuu al oeste de eeuu al este de eeuu y la esta ramificación fue la que se expandió hacia yuta esto es justo en un momento muy concreto de historia de eeuu que es lo que se conoce como la conquista del oeste es decir que llegaron a yuta llegaron a un país a un perdón a una región que aún era un estado y que era absolutamente inhóspita y llegaron se establecieron en finalmente en sand lake city donde se produjo el desarrollo exponencial de este movimiento no que como te decía se basa en este se decide sobre todo en estas dos iglesias pero luego dentro de cada una de estas ramas surgen distintas distintos grupos sobre todo en subdivisiones de este grupo de yuta del grupo principal que se ve que lo formó bric and john por cierto que no he dicho el nombre bric and john es el gran apóstol del mormonismo en estas decisiones siempre han sido hacia el fundamentalismo es decir son intentos de recuperar lo que ellos llaman el or mormonis el viejo mormonismo apelando a que la bric and john fue una especie de traidor que renegó de muchos de los principios que el propio joseph smith había implantado hay que tener en cuenta que joseph smith una cosa es el libro de mormón que supuestamente él lo recibió y otra cosa es la propia reinterpretación que joseph smith hizo del libro y las siguientes revelaciones que él tuvo entre otras por ejemplo la que le permitió practicar la poligamia que cosa que el propio libro de mormon reniega por completo de aquello pero bueno el dice que recibió revelaciones posteriores y esas revelaciones posteriores son de las que reniegan el movimiento oficial de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días fundada por bric and john y estas son estos mismos elementos son los que intentan recuperar los más fundamentalistas pero son muy minoritarios realmente también es verdad que son muy extremistas y precisamente por la por la libertad de culto que existe en eeuu que está amparada por la constitución y que permite que casi cualquier proyecto religioso sea reconocido legalmente ha hecho que surjan muchos pequeños grupúsculos algunos casi familias familias muy amplias como porque claro son muchas muchas mujeres muchos hijos y que haya muchos problemas con esto porque la poligamia no está reconocida oficialmente no es legal en eeuu y ahí claro hay chocan dos principios fundamentales un derecho constitucional que es ejercer una unas creencias religiosas y el una prohibición que es esta y claro ya ha habido muchos muchos casos muchos escándalos relacionados con esto pero básicamente cuando hablamos de mormones y sobre todo cuando hablamos de mormones en europa o fuera de eeuu estamos hablando de sobre todo la iglesia jesucristo de los santos de los últimos días la iglesia oficial de yuta efectivamente de hecho en la página web de la iglesia que tenemos en madrid en el barrio de moratalaz se presentan así con este último nombre evitan a veces se evita también la palabra mormón no porque también tiene sus connotaciones quizás y su estigma o yo no sé bueno nos vamos a ir a los años 20 del siglo 19 y nos vamos a ir a presentar al fundador al fin y al cabo no a este joseph smith que por cierto joseph smith júnior que nace una familia muy religiosa y además donde ya habían tenido incluso no sé si teofanía no sé si podemos decir incluso visiones sus familiares no solamente él que también tiene sus visiones no o sea que él nace en una familia ya propensa y propicia para este tipo de cosas sí a ver que tener en cuenta una cosa no y es el momento concreto que estamos de la historia de eeuu 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 es un país bueno una unión de países que se fundó precisamente en torno a la libertad religiosa de ahí que esté abalada por la constitución está esta libertad tan amplia los primeros estados que se fundaron por ejemplo massachusetts al norte fue un estado fundado por por bueno porque protestantes ultra ortodoxos de inglaterra que se fueron allí precisamente para no tener que convivir con los católicos se alojaron allí pero es que por ejemplo maryland fue un estado fundado por católicos en eeuu que también huyeron precisamente de la persecución de los protestantes también en inglaterra por eso se llama maryland que es la tierra de maría o pensilvania que fue fundada por cuáqueros que son una decisión también de protestantismo muy curiosa y que también tiene su aquel no es decir tienen una tradición previa muy fuerte de esto y en el momento concreto en el que estalló el mormonismo en los años 20 del siglo 18 piensa pensar que el país existía hacia 40 años solamente y estaba en un momento de expansión hacia el oeste lo que se conoce como la conquista del oeste y estaba recibiendo a la vez una inmigración masiva procedente de europa con cristianos de muchos tipos distintos y eso hizo que se profigese en un primer momento el primer gran despertar que se produjo a mediados del siglo del siglo 18 y luego este segundo gran despertar que es un movimiento religioso muy variado que dio lugar a un montón de cristianismos nuevos el primero fue el mormonismo luego vinieron otros como el adventismo los típicos de jehová que ya si quieres podemos hablar un poco más de ellos porque tienen que mucho que ver de algún modo con esto pero a diferencia de todos estos en lo que pasó aquí es realmente una rara avis no porque como bien dices este señor joseph smith jr en el pertenecido a una familia de presbiterianos los presbiterianos son una sección de los protestantes que forman parte de un cajón desastre muy amplio que en el argot así académico de los que nos dedicamos a este tema de las religiones se conoce como el evangelismo blanco que tiene mucho que ver con las ideas evangélicas pero repito blanco porque otra cosa son el evangelismo de los negros que no tiene nada que ver y que es mucho más liberal y mucho más abierto y en efecto esta gente vivía vivían en un primer momento vivían en vermont en el estado de nueva inglaterra en ese momento era nueva inglaterra aún era el estado de maine y lo que luego acabó siendo vermont también pero se instalaron en palmira nueva york y eran unos auténticos fanáticos la familia ya previamente hay que tener en cuenta una cosa también los presbiterianos y muchos de estos evangélicos se caracterizan por algo que marcó sin duda la historia de joseph smith que es lo que ellos llaman los dones carismáticos que eso es algo muy típico de los evangélicos es decir la creencia de que cualquier religioso cualquier persona que sea religiosa puede ser dotada por la divinidad una serie de poderes que le permiten de tener visiones de tener revelaciones divinas a hacer milagros por eso por ejemplo es muy habitual en las iglesias evangélicas y como bien sabrás esto de hacer milagros todo lo hemos visto algunos son muy exagerados especialmente en los países sudamericanos es muy teatral todo esto que hemos visto seguramente alguna vez escenas de las que lanzan contas vitales y curan totalmente bueno pues ese rollo es muy característico de ellos desde muy antiguo y otro factor importante es que los protestantes especialmente los presbiterianos también los andanbastistas por ejemplo precisamente porque son protestantes reniegan por completo de cualquier intermediario entre los humanos y la divinidad es decir creen que cualquiera puede conversar con la divinidad y que además que la divinidad puede conversar con cualquiera de ellos por lo tanto era muy habitual en este en estos cultos el tener visiones o tener revelaciones y demás por otro lado como digo la familia procedía de nueva inglaterra la inglaterra tiene una tradición muy antigua ya de fundamentalismo religioso ahí por ejemplo se produjo no demasiado tiempo antes por la quema de brujas en salen y otro movimiento de ese tipo que tiene mucha relación también con esta idea pero sea como fuera joseph smith fue todo esto empezó cuando en el año 1823 te digo también con esto hay discrepancias porque el propio joseph smith se encargó de cambiar su propia historia en varias ocasiones pero bueno la versión oficial viene a decir que él estaba un día tranquilamente en su cama rezando y pensando y esto es muy curioso pensando en cuál era el mejor cristianismo que había que seguir de algún modo y de pronto tuvo una revelación se le apareció un ser que él identificó en un primer momento como un ángel pero que realmente no era un ángel era más bien una especie de humano ascendido que se identificó a sí mismo como moroni moroni le dijo que dentro de un tiempo le iba a recibir un libro un libro grabado en plancha de oro en el que se contaba la auténtica historia del cristianismo en eeuu antes de la llegada y esto es importante de los europeos que llegaron a partir de la conquista de américa ya conquistado el colón y después pasó un tiempo el tiempo que tiene que pasar hasta que recibiese ese libro del mormón era un tiempo en el que tenía que él que ir profundizando en su fe religiosa y en sus conocimientos hasta que finalmente unos cuantos años después se volvió a presentar moroni le entregó el libro se le dijo dónde estaba enterrado el libro de mormón le dijo también que junto al libro de mormón iba a ver iba a encontrar unos artilugio que se llaman urin y turin que es un nombre que aparece en el antiguo testamento que era el que le iba a permitir desencriptar el libro de mormón porque según el tal moroni estaba escrito en algo que se llamaba egipcio reformado que es piensa una cosa en ese momento aún no se había conseguido traducir el egipcio se consiguió muy poco tiempo después y y además le dijo quiénes eran los autores de ese libro de mormón aunque se llama el libro de mormón él realmente es una compilación de varios supuestamente de varios autores empezando por nefi que es el fundador de toda esta historia el tal mormón que es el padre de moroni y el propio moroni que también escribió algunos capítulos resulta que mormón y moroni no eran unos seres divinos ni nada por el estilo sino que eran unos historiadores unos cronistas que se dedicaron a recopilar la historia de su pueblo y la historia de su pueblo aparece en el libro de mormón que luego si quieres podemos entrar un detalle en qué es lo que cuenta lo curioso de este proceso es lo que pasó cuando joseph smith recibió el libro lo desenterró por cierto no está muy claro dónde se produjo esto existe un lugar oficial que hoy en día se rinde bastante culto por parte de los mormones pero no se sabe seguro si fue allí pero eso como fuera él empezó a traducirlo perdón a transcribirlo y a traducirlo del ejército reformado ni siquiera está muy claro en qué consistía el método este porque existe más reversiones de hecho nuestro oyente lo pueden buscar ahora mismo no y verán cómo hay representaciones de joseph smith por ejemplo representaciones canónicas suyas de la propia iglesia de los mormones en las que aparece como metiendo la cabeza en un sombrero y dictándole a alguien el texto él no sabía escribir de hecho supuestamente no sabía escribir se lo está dictando a un a uno que fue durante mucho tiempo su escriba otras representaciones lo muestran a él usando una especie de gafas y con una cortina que le separaba de la otra persona a la que le dictaba el texto o sea como fueran ambas cosas y hay alguna otra versión incluso más lo que pretende de algún modo decir es que lo que el trabajo que él hacía lo hacía de una forma privada que nadie veía lo que él estaba leyendo realmente ya sea porque estaba tapado por un velo o ya sea porque lo estaba leyendo dentro de un sombrero que es una cosa mucho más chavacana pero sea como fuere eso se acabó de traducir en a finales de 1829 y en 1830 se publicó por primera vez el libro del mormón que fue pues todo todo un acontecimiento sobre todo repito en la zona este del país en lo que fueron las antiguas 13 colonias que ya está en esa época estaban bastante en expansión hacia el oeste y bueno pues este moroni por tanto es el que podemos ver aquí en madrid en el salto alto de esa de ese pilar que es que el skyline de madrid son los rascacielos y este ángel que se ve incluso que por la noche está iluminado por tanto se ve de día y de noche es una cosa pero vamos lo que ahora hablaremos de algunos detalles pero lo que vamos lo que refleja esta iglesia que tenemos en madrid o este templo es poderío es decir hay dinero de por medio no sé si se sigue practicando el tema del diezmo como como recaudan actualmente los mormones sigue funcionando el tema del diezmo claro ellos consideran a ver ellos consideran tienen unidad en este aspecto es muy parecido a otros en nuevos cristianismos que se creen en eeuu como adventistas o testigos de jehová también en el sentido de que ellos creen que su salvación depende de que consigan salvar al máximo de gente posible en el caso testigos de jehová es un poco una locura pero en el caso de adventistas y los mormones consiste en eso entonces claro el camino a salvación incluye que de algún modo todos tienen todos tienen que colaborar con la iglesia para que la iglesia tenga la potencia suficiente como para llevar al redil al máximo de gente posible de ahí que eso esté absolutamente sistematizado por otro lado pienso una cosa también a diferencia por ejemplo de testigos de jehová o de adventistas pero adventistas tienen otro calado en eeuu la iglesia el mormonismo más extendido la iglesia oficial en cuenta con una cantidad de recursos brutal en todas las cosas porque tienen decenas de universidades por todo el país tienen un montón de empresas tienen una una línea editorial que en eso sí que se parecen mucho por ejemplo a adventistas y a testigos de jehová una una línea editorial que de producción de revistas de libros absolutamente increíble y luego también otra cosa funcionan también de un modo muy parecido como funciona en europa el opus de como funcionaba no hasta los recortes estos que le ha hecho el el papa francisco en el sentido de que también existe el concepto de ayuda mutua es decir por ejemplo hay mormones que tienen son directores de banco y suelen favorecer los préstamos y la financiación a otros mormones claro es todo eso acaba creando una masa crítica que te digo tiene bastante poderío no y eso explica eso por cierto también el hecho en sí de que moroni se acabase representando como un ángel cuando realmente en un breve momento él no dijo que era un ángel lo que dejó de ver un señor muy alto frente al lado de su cama pero luego en versiones posteriores de la historia él contó que antes de esa primera aparición ya había tenido otra aparición anterior en la que jesús en persona junto con el tal moroni que ya se lo escribe como un ser angelical aunque no un ángel característico se le aparecía y que después después también siguió teniendo más apariciones de moroni y cada vez se fue angelizando más de ahí que finalmente para los mormones moroni no es un ángel pero si lo consiguieron por algo parecido a las tradiciones estas que hay en la india sobre los maestros ascendidos humanos que acaban convirtiéndose en semidioses porque son adoptados de algún modo por las divinidades de ahí que se represente de este modo vale háblanos porfa porque esto también es tremendo de uno de los contenidos principales del libro de mormón que es una cripto historia de los orígenes de eeuu básicamente antes del descubrimiento antes de la colonización y son de esas de esas tribus que se supone que fueron desde israel a américa y bueno pues se pelearon entre ellas y esto estaría inserto también en algo que es muy misterioso y muy interesante en la cultura de los mount builders estos no exacto es que esa es la clave además eso de lo muy muy bien es un proyecto un tema que me apasiona de hecho estoy trabajando en algún proyecto sobre ese tema porque se ha publicado muy poco en españa no y creo que es muy guay más que en sí el mito de los mount builders que ahora sí que lo detenemos un poquito en lo que se hizo para favorecer este mito entre otras cosas la aparición de opards si objetos fuera de su lugar de su espacio de su lugar que supuestamente defendían la existencia de algún tipo de pueblo ojo blanco que estuvo en eeuu antes de la llegada de los europeos no que encaja perfectamente como vamos a ver con lo que cuenta el libro de mormón sin entrar en mucho detalle porque esto es bastante caótico el libro de mormón cuenta que justo en el momento en el que se en que se va a producir el exilio de babilonia la una familia judía campeteriana por un tal nefi recibe un mensaje divino y le dicen que tienen que huir rumbo al oeste en un primer momento coge un coge una familia extendida como son a fin de ganas ciento y pico personas nefi su mujer sus hijos sus nietos primos y demás se en un primer momento se van a alejandría hasta que finalmente ahí consiguen un barco para cruzar el mediterráneo y irse rumbo al como te decía al oeste atravesando el atlántico esto se produjo repito el cautiverio de babilonia se produjo en el año 522 o sea estamos hablando del siglo 6 antes de cristo llegaron a américa y cuando llegaron allí durante un tiempo estuvieron más o menos bien hasta que falleció el el padre de familia el tan ney y empezaron las disputas entre sus dos hijos el primogénito era un tal nefi que era un tipo como decir era un tipo muy occidentalizado es decir era buena gente amante de la cultura muy blanco de piel respetuoso pacífico amable mientras que su hermano la amán que era no era el primogénito y que quería serlo era envidioso cruel despiadado amaba la guerra era más mujeriego y sobre todo tenía la tez oscura bueno pues se acaban peleando acaba habiendo un pequeño conflicto entre los hermanos y a partir de isis furnan se surgen dos pueblos distintos los nefitas que son los seguidores de los discípulos y los descendientes del primero de nefi y los lamanitas que son los descendientes de este segundo bueno esto durante varios siglos se empiezan a repartir por gran parte del este de eeuu que exponencialmente van creciendo se enfrentan durante muchos siglos en numerosas guerras esto mucho más complejo evidentemente no hasta que en justo en unos días después de las últimas apariciones de jesús resucitado en tierra santa jesús se manifiesta allí frente a los líderes de cada una de estas familias y consigue primero que haya paz después de bautizarlos a todos en su fe en la fe cristiana no y durante unos cuantos siglos pues buen rollito hay un periodo de paz hay un periodo de amor hasta que finalmente en torno al siglo 4 vuelve a surgir una fuerte guerra y finalmente son los lamanitas los que exterminan por completo a los nefitas y los protagonistas de esta historia los últimos protagonistas de esta historia que son mormón y su hijo moroni eran nefitas recuerdan los nefitas eran los blancos los lamanitas son los que tienen tez oscura bueno por los lamanitas los nefitas estos dos son historiadores que en los últimos momentos de en los últimos momentos de existencia de esta sección de los nefitas empiezan a recopilar toda la historia de los libros que habían escrito anteriormente sus profetas que son empezando por ney siguiendo por nefi y los hijos de todo esto y con libros que ellos mismos escriben sobre los últimos acontecimientos que se dan hasta que finalmente acaban muriendo los dos y justo antes de morir moroni entierra el libro en el sitio en el que se produjo la última batalla entre nefitas y lamanitas que es el sitio que siglos después le dijo a este bueno pues esta la historia básicamente esto repito muchísimo más complejo pero claro esto tiene sentido si lo circunscribimos con esta idea de los moon builders de los constructores de túmulos o los constructores de montículos que es una leyenda bueno un intento racional explicativo y justificativo de la conquista del oeste que estaban haciendo los blancos y sobre todo del exterminio masivo de los nativos de eeuu en la leyenda de los moon builders lo que defiende básicamente son varias leyendas en realidad pero lo que defienden básicamente es que antes de que acabasen siendo los mayoritariamente los demográficamente más mayoritarios en eeuu fuesen los descendientes los antepasados perdón de los nativos de allí hubo una civilización blanca europea entendido esto europea de una manera muy amplia entendido que era una civilización de cualquiera de las cuencas de la orilla del mediterráneo y esa civilización dejó evidencia allí que es lo que pasa cuando se produjo la conquista del oeste cuando llegaron en eeuu más o menos por el centro aunque tirando un poco hacia el este existe una y que forma el río mississippi el río missouri y el río ohio bueno pues en esa y cuando llegaron hasta ahí que están más o menos como digo por la mitad cuando llegaron hasta allí en la expansión de las 13 provincias empezaron a encontrar un montón de montículos artificiales que casi siempre tenían un pequeño templete asociado o lo que se conoce como no recuerdo cómo es la palabra en inglés bueno movimientos de tierra o sea hacían construcciones enormes sin piedra pero sí haciendo montañas artificiales o también construcción artificial por ejemplo hay una que se llama the great super mount que es una serpiente enorme de unos dos metros de altura que abarca como 150 metros de recorrido y que está datada en años 1600 y en el sur incluso ya en lo que serán los actuales estados de mississippi más sobre todo mississippi también tennessee se encontraron montículos realmente brutales sobre todo hay un sitio concreto que es caokia la ciudad de caokia que tiene tiene acciones de montículos pero uno de ellos tiene una base mayor por ejemplo que la gran pirámide pero te repito no usaban la piedra pero sí que tenían una organización social bastante mucho más compleja claro cuando los conquistadores llegaron hasta allí dijeron esto no puede ser que lo hayan hecho ni los indios que nosotros estamos matando ni sus antepasados porque esta gente es verdad que en esa época vivían una una formalidad seminómada no todos ni tampoco era tan simple su modo de vida como ellos decían pero lo que sí es verdad que de algún modo se ha producido una involución no me gusta usar este concepto para que se entienda una involución de sociedades muy urbanas como eran las de los que hicieron los monts estos montículos al estado que en el que vivían los nativos cuando llegaron allí entonces el razonamiento fue muy sencillo no puede ser que lo hiciesen ellos lo tuvieron que hacer otras personas y entonces surgieron un montón de leyendas desde que habían sido vikingos fenicios griegos romanos por supuesto las doce tribus de israel la perdón las diez tribus perdidas de israel algo que tampoco es tan raro por ejemplo cuando bortolomé de las casas llegó a sudamérica se planteó en un momento que los sudamericanos eran las tribus perdidas de israel otros por ejemplo no recuerdo quién es el uno un conquistador sacerdote español planteó que eran los caenitas la tribu perdida de que la estible perdida de caín y que la marca de caín la señal de caín que según la tradición bíblica en dios impuso a caín y a todos sus descendientes era el que fueran en verbes el como no tenían ver barba esa era la marca de caín que los iba a identificar no de luego son claramente delirios que no tienen sentido pero claro de bortolomé de las casas pasó en el siglo 16 esto pasó en el siglo 19 y durante mucho tiempo se mantuvo esta idea y a veces se llegó a a mitos realmente alucinantes como la la posibilidad de que esos montwilders los constructores de esos montículos fuesen gigantes y existe muchas propuestas al respecto de hecho fíjate hay un hay una frase muy típica que es cierta al mayor lo comprobado que es cierta lo expresó realmente así hay biblioteca que lo demuestra habrá lincoln cuando se fundó el hotel que está justo las cataratas del niágara dio un asistió a esta inauguración y lanzó un discurso y en el discurso dijo que muchas de esas tierras que se ven allí habían sido habitadas por los gigantes que construyeron los montículos es decir estaba tan extendido que incluso un presidente de eeuu y creo recordar que fue año 61 1861 aún defendía esta idea esta idea pues finalmente se acabó dejando tirando por los suelos a finales del siglo 19 cuando ya los los primeros historiadores serios académicos y rigurosos demostraron que eran los antepasados de los nativos y que además no había sido a la vez sino que es un proceso de como 2000 años de diferencia distintas culturas unas más trabajas más elaboradas que otras y demás y en ese contexto surge el mito del libro del mormón es un intento también de explicar esas ideas de hecho y no sé si me lo iba a preguntar pero yo me adelanto ya a tu pregunta adelante yo tengo muy claro que tengo claro todo clarísimo que que esta historia de joseph smith es mentira en el sentido de que él no recibió ese libro ese libro estaba por supuesto en ejercicio reformado y la principal evidencia que tenemos es que existen dos plagios claros que o sea perdón dos obras que plagió claramente joseph smith por lo tanto también es mentira que no supiese escribir y leer sabía escribir y leer hay sobre todo una obra que además curiosamente se publicó en el mismo estado de nueva york muy cerca de palmira que donde él vivía y que la publicó no me acuerdo cómo se llama el señor creo que era etan james que se llama the view of the breeze la perspectiva de los hebreos que lo que defiende básicamente es que los muy envuildes eran las diez tribus perdidas de israel bueno hay párrafos enteros copiados de este libro y hay otro libro más que es un poco más tenue este plagio pero ese libro es evidente pero fíjate hasta qué punto los propios mormones han reconocido esto que ese libro se conserva hoy en día gracias a ellos porque consideran que para ello no es un plagio sino que consideran que ese autor también estaba de algún modo inspirado por la divinidad y que lo que hizo es anticipar de algún modo la llegada del libro del mormón por lo tanto es claro que es así además sabiendo cómo fue el desarrollo posterior vital de joseph smith pues nos podemos imaginar que todo esto es bastante fraudulento por eso muchas veces me cuesta mucho creer me cuesta mucho entender cómo puede ser que a día de hoy siga funcionando el mormonismo en eeuu y que se haya expandido incluso claro eso es aún más llamativo no yo mira yo por ejemplo en el mismo libro este en dios ha vuelto yo me plantea hay un momento en que equiparo ambas ideas porque me parece muy sugerente que es me parece me sorprende tanto que se expandiese el mormonismo fuera de eeuu porque una religión muy 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 local como la expansión por ejemplo del rastafarismo fuera de jamaica que también sólo tiene sentido en jamaica entre otras cosas porque una religión racista que defiende que los negros son superiores a los blancos y que el destino final de los negros será conseguir como el pueblo elegido por la divinidad será volver a su lugar de origen que es áfrica no algo parecido pasa con esto no tiene sentido fuera de eeuu aunque es verdad que se ha adornado de muchas maneras pero hay un aspecto diferencial de los mormones que a mí me gusta mucho que llama mucho me llama mucho la atención y que tiene mucho que ver con con estos temas que no nos gustan álvaro porque como te decía los mormones tienen decenas de universidades en eeuu aparte de escuelas y colegios privados y institutos privados y además tienen una cantidad enorme enorme de historiadores y de arqueólogos en sus filas y eso llama mucho la atención porque claro desde europa quizás tenemos el prejuicio de que el mundo académico y el mundo de religión tienen que estar apartados o por lo menos para que no estén cercados pero ellos no lo ven así y por qué tienen tantos arqueólogos e historiadores porque llevan toda la vida intentando demostrar que esto es cierto que esta historia del libro de mormón es cierta y claro resulta que la historia es que a veces muy puñetera y han encontrado muchas cosas que permiten a ellos le permiten legitimar su creencia piensa que en un primer momento los primeros estudiosos mormones defendían que esto que se contaba en el libro de mormón sucedió en el norte de américa lo que sea estadounid o estadounid o canadá cuando vieron que esto de los windwilders no le valía como argumento que apenas había evidencia para plantearlo así lo extendieron a toda américa empezando por mesoamérica por centroamérica pero siguiendo también a américa del sur y claro ahí sí que empezaron a encontrar muchas anomalías que guardan relación con esto por ejemplo y esto es un tema que yo sé seguro que te flipa el tema de la cuadra de los tallos que son los grandes mitos del mundo del misterio guardan relación con esta gente porque para ellos fue también una evidencia de la existencia de una humanidad una humanidad superior en un pasado remoto porque claro hay una cosa un factor interesante como te he dicho esta emigración este momento migratorio que se produjo durante la caída de judá y de israel ante el imperio babilónico se produjo como te decía en el siglo 6 antes de cristo pero en el libro de mormón se cuenta que cuando llegaron a américa se encontraron con otras personas que también eran blancas y que defienden que eran un pueblo anterior que también procedía de la zona de israel del oeste del mediterráneo y que llegaba hasta allí y que había acabado sucumbiendo por otros motivos y claro ellos empezaron a encontrar en sudamérica sobre todo y en centroamérica un montón de evidencia así así los primitivos arqueólogos y historiadores mormones defendieron por ejemplo que los olmecas eran en las representaciones famosas de las esculturas olmecas que parecen representar a personas de aspecto negroide bueno porque realmente eran representaciones de esto eran en este caso de los lamanitas de los de tez oscura y empezaron a argumentar un poco su historia así y eso es muy curioso a mí me da mucha atención por esa idea que te digo quizás ese prejuicio que tenemos en europa de que la religión tiene que estar apartada del académico en eeuu no es así y especialmente fijado hasta qué punto en un caso de una religión tan como decirlo extravagante como ésta ha tenido legitimación académica y lo sigue teniendo a día de hoy de hecho existen y se pueden consultar cada una de las principales bibliotecas mormonas que hay sobre todo la de yuta la de selic city que la principal tienen una gran información brutal y además disponible para todo el mundo de estudios de cientos de lugares de tanto de norteamérica como de centroamérica como de sudamérica que supuestamente avalan esta idea es brutal es brutal y claro se basan para todo esto se basan en que sí que hay como bien como bien has dicho sí que hay lagunas o sí que hay misterios arqueológicos que tienen que ver con pues desde los mountain builders hasta hasta por supuesto en mesoamérica etcétera etcétera y claro incluso los supuestos o parts esos objetos que se encuentran pues de repente una cabeza con barbas no y esta cabeza con barbas en un yacimiento supuestamente precolombino que pinta y la ha puesto a alguien es un fraude o es que los romanos o yo que sé quiénes estuvieron visitando el continente antes que cristóbal colón en fin es muy interesante y claro ahí hay un hueco que da para mucho y da para incluso fundar pues este credo no de alguna forma óscar hablarnos por favor de este segundo gran despertar y concretamente de lo que digamos de la respuesta a los mormones adventistas del séptimo día testigos de jehová a ver ver hay un momento concreto de esto que es un momento importantísimo que se produce cuando un señor que se llama william miller que también vivía algo pasaba en el estado de nueva york y fíjate que curioso y esto es una cosa que yo tengo mucho material escrito no sé si para una segunda parte de algún día de dios ha vuelto que me gustaría mucho publicar porque en otras cosas me dejé los evangelistas blancos por ahí bueno bueno por el camino pero fíjate que es una cosa muy curiosa porque algo pasaba en el estado concreto de nueva york y en un momento concreto te voy a dar un ejemplo lo de joseph smith sucede allí en palmira entre 1823 y 1830 que es como se publica el libro de mormón en 1843 bueno perdón en 1842 william miller un señor que era un simple ganajero de un pequeño pueblo de nueva york comienza a decir que el fin del mundo se iba a producir si no me equivoco mal el 23 de octubre del año siguiente de 1843 en 1848 sucedió lo de la hermana fox también en nueva york en ese mismo estado es decir algo pasaba en ese estado para que hubiese como una efervescencia relacionado con la trascendencia los religiosos la espiritualidad bueno sea como fuere este william miller porque ahí también surgieron a la verdad también en el estado de nueva york surgieron estos dos grupos principales no aseguraron que se iba a producir el fin del mundo ese día y que iba a venir acompañado con la segunda venida de jesús que además se iba a producir en un sitio concreto que quiero recordar que es en la localidad de spoutney en nueva york este hombre consiguió congregar en torno así a miles de personas que están convencidas de que se iba a pasar y que se presentaron en ese día concreto en esa localidad concreta pero aquello pues no se produjo evidentemente el fin del mundo en la segunda llegada de jesús y ahí comenzó lo que se conoce no recuerdo cómo es la palabra sí creo que es the great disappointment el algo así como el gran fracaso o el gran fiasco cuando se produjo el fin del mundo eso aparece en los simpson también por cierto claro disappointment claro william miller dijo no bueno pues hemos conseguido evitar que eso se produzca ahora se ha producido dentro de un par de años y dijo que va a ser en 1845 pero él no llegó a ver porque falleció y demás no tampoco se produjo en ese año pero sea como sea este es el germen de lo que se conoce como el adventismo que es la creencia en que es inminente la segunda venida de jesús y eso sobre todo se manifestó en dos grandes movimientos adventistas los adventistas del séptimo día que siguen siendo una iglesia internacional que también tiene muchísimas muchísimas fuerzas en españa donde está reconocida como iglesia y en gran parte de europa y los testigos de jehová que son una rama de los adventistas no de los adventistas del séptimo día sino de los adventistas primigenios que son todos herederos de la historia de miller de william miller que es el que te comento no y que además también todo esto está relacionado también con otros movimientos que guardan relación sobre todo con la masonería con algunas prácticas relacionadas con el espiritismo con el ocultismo porque todo esto formaba parte de un cajón enorme en el que todo estaba metido no eso surgieron los adventistas del séptimo día que son muy curiosos y que sin entrar en mucho detalle guardan mucha relación con el famoso libro de garantía creo que alguna vez lo hemos comentado esto pero es así los adventistas tuvieron su epicentro de nuevo en el estado de nueva york y en un sitio concreto en el sanatorio del sanatorio de battle creek que fue fundado por helen white que era la fundadora del adventismo la profetisa que aseguraba que refería mensajes del más allá canalizados y que fue dirigido por john kellogg que es uno de los hermanos kellogg los de los famosos pero es que los cereales que los álvaro surgieron en este sanatorio en sanatorio de battle creek en el estado de nueva york precisamente porque esta gente le da mucha importancia al cuidado del cuerpo y le da mucha importancia evidentemente a defecar correctamente y una de las cosas que hacían aparte de hacerse lavativas y de fueron unos que promovieron el culto la idea de que el agua sana y que es importante darse de baños con agua minerales y este tipo de cosas que se puso a la sacó poniendo muy de moda en europa también el tema de los balnearios en el siglo 19 y le dio mucha importancia a comer correctamente comer bastante fibra para defecar bien y así surgieron los cereales famosos cereales que los aquí hay que hacer un paréntesis oscar cuando la gente se tome esta noche su tazoncito de cereales cornflakes o los all brand que sepa que está apoyando de alguna forma a la causa adventista exactamente de hecho fíjate una cosa y esto es muy curioso también son vegetarianos los adventistas séptimo día porque le da mucha importancia a cualquier vida que sea animal no han sido y siguen siendo uno de los principales apologistas del vegetarianismo en eeuu y de hecho han financiado un montón de estudios que demuestran la malignidad de la carne y demás y han pagado de su bolsillo un montón de campañas en favor de esto en un país como eeuu en el que si es en europa y afortunadamente si hay bastante vegetarianos pero no está tan mal visto pero ahí está muy mal visto y sobre todo porque se asocia se asocia con esta gente y de hecho tiene incluso una propia marca que es una especie de como te diría yo como una especie de certificación que demuestra que un porque determinados productos no han tenido contacto con nada que tenga que ver con el maltrato animal ni nada por el estilo bueno pues en ese battle trick sanitario estuvo trabajando el psiquiatra que estaba detrás de la supuesta transcripción del libro durantia y guarda mucha relación con esto porque tanto john kellogg como este psiquiatra fueron expulsados por helen white del adventista el séptimo día y de algún modo el libro durantia cuando uno lee sobre toda la parte de jesús ojo parece de algún modo secundar las ideas del adventismo en muchos aspectos y de hecho se parece mucho a un libro el principal libro que escribió helen white que se llama el conflicto de dios que muestra una futura guerra que habrá entre entre el dios y el demonio y sus huestes y luego está el testigo de jehová que es otra cosa muy distinta que también tiene su rollo y que surgió cuando un señor que en un primer momento formaba parte del movimiento de miller de estos que fueron allí a alger y que pensaban que el fin del mundo iba a producirse que se llama chale state russell que en un primer momento lo que hizo simplemente era fue empezar a organizar pequeños grupos de lectura de la biblia sobre todo el nuevo testamento y eso poco a poco poco a poco fue creciendo hasta que llegó un momento en el que chale state russell también empezó a asegurar que recibía revelaciones divinas que le indicaban cuándo se iba a producir el fin del mundo como ya sabes el testigo de jehová han propuesto decenas de fechas sobre el fin del mundo hasta que llegó un momento en el que ya no lo proponen porque ya se han equivocado tanto que ya no lo hacen pero fíjate no se llevan nada bien testigos de jehová y adventistas sobre todo porque al final luchan por en el mismo mercado de las religiones en los que están convencidos de en el mercado escatológico de las religiones los que están convencidos de que el mundo está al caer pero hay una diferencia y esta diferencia es muy curiosa al verdad los testigos de jehová creen que se va a producir esta segunda venida de jesús y que eso llevará al fin del mundo los adventistas y esto es muy curioso y esto también tiene que ver con el libro de urancias creen que ya se ha producido la segunda venida pero que jesús no está aquí en la tierra sino que está en lo que ellos llaman el santuario celestial que es en algún sitio de nuestro universo cercano en una especie según quien lo diga que tampoco está muy de acuerdo con esto él en guay dijo que estaba en una especie en una suerte de planeta o de asteroide los más modernos dicen que está en una nave voladora bueno bueno decir que jesús ya está ahí esa es la diferencia que hay entre los dos y que lo que está esperando es que haya la suficiente masa crítica para que se manifieste los testigos de joven tienen un problema muy grave a diferencia de los adventistas los adventistas creen que todos se acabarán salvando incluso los que no creen en esto porque creen que no depende de no depende de que uno crea o no en dios dios es tan benévolo que nos va a salvar a todos aunque a ellos no los juzgarán pues ya ya han demostrado ser buenos en vida y al resto de nosotros pecadores sí que nos juzgarán pero los testigos de jehová y esto explica mucho explica mucho también cómo cómo viven y sobre todo la el ímpetu proselitista que tienen creen que solamente se salvarán 144 mil personas y esto es muy curioso para empezar porque hay como ocho millones de testigos de jehová en el mundo por lo tanto es que ni siquiera ellos se van a salvar y esto es porque aparecen en el apocalipsis que al final los 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 justos que subirán a los cielos sean solamente 144 mil evidentemente esto no tiene sentido esto es una tontería 144 mil es un es un múltiplo de 12 que al final el número sagrado para los cristianos y no tiene nada que ver no pero ayuda a entender el estrés y yo esto lo he hablado con algún testigo de jehová desde que ha salido del movimiento el estrés con el que viven porque para garantizarse para conseguir la salvación además de tener que cumplir a rajatabla todos sus principios y toda su normativa que es bastante compleja tienen que convertir a cuanta más gente mejor y eso es quizás lo que les lleva a tener pues esa acción de estrés de hecho los contabilizan cada semana en las reuniones que hacen en sus templos que no son realmente templos tienen que decir cuánta gente ha conseguido por lo menos incluir en algún grupo de lectura que es como se entra el testigo de jehová son grupos de lectura los que se leen el nuevo testamento y se comenta y poco a poco pues uno va entrando en el en el grupo pero bueno sea como sea si todo esto mormones testigo de jehová y adventista que son los tres grandes cristianismos que surgieron en américa y eeuu en el siglo 19 surgen como respuesta a ese afán de de crear un nuevo cristianismo que no tenga nada que ver con lo que venía de europa es decir crear cristianismos propios nuevos y eso tiene mucho mucho que ver con el ímpetu nacional que se vivía en ese momento repito el país existía desde hace apenas 40 años y claro muchos de esta gente consideraban que protestantes anglicanos alambastistas presbiterianos y demás realmente no tienen razón católicos al final católicos por supuesto no tienen razón porque era algo que venía de europa algo parecido a lo que pasó en la literatura que en un primer momento todos los autores que se leían en el país ya independiente eran ingleses y que de pronto hubo un giro en el que se repudiaban por completo a los autores ingleses pues algo parecido a lo que pasó aquí y fíjate lo curioso es que esas tres grandes religiones están presentes en nuestro país no en toda europa por cierto en francia por ejemplo estos tíos de joven están prohibidos no son reconocidos oficialmente y están han sido bastante perseguidos eso es una espinita que tienen ahí ellos también bastante fuerte bueno pues dios ha vuelto aquí tenéis un montón de de credos religiones agrupaciones hasta la del espagueti volador que yo sé que a óscar le gusta mucho y aquí tenéis unas historias alucinantes y bien documentadas cuidado bien documentadas con notas todo lo que cuenta él dice de dónde lo saca así que con bueno pues con esa vertiente también de historiador ha investigado en esos cultos que son curiosísimos y que por supuesto hasta cierto punto todos tienen un fundamento quiero decir sea cual sea ese fundamento pero todos tienen un fundamento óscar muchísimas gracias nada gracias a ti y a ver yo no he visto aún el musical este pero estoy deseando creo que va a estar solamente hasta mediados de enero en madrid así o sea que espero poder verlo porque sea una pena no disfrutarlo yo tampoco y también quiero ir y bueno pues dice tiene un toque de humor muy muy grande este 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 musical pero vamos a ver vamos a ver qué tal nos lo pasamos óscar muchísimas gracias un abrazo a ti álvaro un abrazo y